¡Hola! ¿Qué tal amigos de IgluTV? Continuamos analizando las plantillas del fútbol ecuatoriano para esta temporada 2023 y llegó el momento de hablar del Deportivo Cuenca. Un equipo que ha fichado bastante porque así mismo perdió a varios de sus elementos en la campaña pasada y que incluso tendrá nuevo director técnico y es que ante la salida de Gabriel Surre por asuntos personales llega Gabriel del Valle, un técnico del cual se desconoce mucho porque esta será su primera experiencia como director técnico profesional y que esperamos salir a esa idea de juego de Surre de ser un equipo que se organice bien, que defensivamente sea inteligente y que en ataque sea muy pragmático. Así que de esta manera arrancamos el repaso de los refuerzos e iniciamos por el arco. Ahí estará Eduardo Górez, un portero de 20 años con muchísima proyección que hace poco ascendió de la segunda categoría a la serie B y de la serie B a la serie A con la libertad de Loja. Un arquero muy inteligente, muy hábil, muy técnico, con muy buena ubicación y lectura dentro del pórtico y que por ahí tiene algunos problemas en el juego aéreo, pero para mí es de los porteros con mayor potencial que tendrá el fútbol ecuatoriano en estos años. Por otro lado tenemos la zona de los defensas, ahí estará Luciano Recalde, un defensa que estuvo hasta hace poco en Cienciano de Perú, experimentado, que puede jugar por la zona de defensa central por izquierda, tiene muy buena conducción, tiene un pase que saca ventajas, es un defensa no tan rápido pero siempre está atento a la marca y podría aportar de mucho a Deportivo Cuenca para esta temporada. Tenemos en la zona de los laterales el caso de Andrés el Pollo López, un regreso esperado porque en algún momento el Deportivo Cuenca fue quien catapulta al Pollo López al fútbol profesional y ahora que regresa ha perdido explosividad, ya no es tan rápido como antes, ya no es tan eficaz en ataques jugando en los últimos metros pero de seguro será un jugador que ayude mucho al Deportivo Cuenca en esa zona de lateral derecho, por otro lado el lateral izquierdo que han contratado para esta temporada es Richard Faria, en Atlético Porteño jugó de volante 5, de volante 8, extremo derecho, de lateral derecho, hoy juega un poco más de lateral izquierdo o así lo hizo la campaña anterior en el equipo de Gualaseo y es interesante porque puede hacer la banda en amplitud, puede integrarse al circuito de juego por dentro, puede aportar a la creación, en defensa entiende muy bien los tiempos del juego y es un jugador muy integral que tendrá Cuenca para esta temporada, tenemos también en la zona de lateral izquierdo los de Silvio Gutiérrez que no es un jugador tan apto, tan hábil por ahí, es muy técnico, sí no es tan rápido para hacer la función de lateral pero bueno esperemos leer profundidad al equipo de Cuenca para esta temporada y en la zona de los volantes tenemos lo de Nicolás Rinaldi, este volante argentino habilidoso, un zurdo con una muy buena pegada, que se asocia bien, que ataca mucho los espacios, que llega muy bien al área, que lo conoce Rodrigo Melo porque ya fueron compañeros en el fútbol argentino hace muy poco y por ahí hay que darle mucha atención a Rinaldi en esta temporada porque puede ser un jugador trascendental para el Cuenca, en esta zona de volantes encontramos a David Novoa, el hermano de Cristian Novoa que no ha tenido mucha actividad en el último tiempo, en Guayaquil City jugó muy poco, es un volante de buena técnica, que aporta mucho en la zona de contención pero bueno, esperamos que este año en Deportivo Cuenca la historia cambie para él, así mismo tenemos el caso de Nicolás Dávila en esa zona de volantes Nicolás Dávila que en el Nacional fue fundamental hace un par de años en la B, el año pasado en América de Quito estuvo muy cerca del ascenso, un volante muy hábil en la contención, muy bien en el eje, se mueve bien y atento en la zona de marca, distribuye bien la pelota y podría ser de aporte para el Deportivo Cuenca en esta temporada y en esa zona de volantes encontramos también lo de Mayer Méndez, este jugador que tiene la novedad de ser hijo del Quinito Méndez, sí, el ex mundialista de la selección de Ecuador y que es un volante creativo que juega de enganche o de volante en la zona de la primera línea de los volantes centrales es un jugador de mucha creatividad, de muy buen pase, de buena técnica, que se asocia bien, que tiene muy buena pegada pero bueno, esperamos a ver si Mayer Méndez termina siendo el aporte importante para Deportivo Cuenca y en la zona de ofensivos tenemos a Enzo López, un delantero movedizo, que sale bien del área, que es un oportunista de gol porque siempre se ubica bien dentro de la zona de definición para aportar con la cuota goleadora y podría ser uno de los jugadores más importantes en ofensiva para el Cuenca en esta nueva temporada y por último lo tenemos a Diego Ávila, este delantero que el año pasado estuvo en Gualaseo que tiene un recorrido llamativo dentro del fútbol ecuatoriano, que va a llegar a darle mucha profundidad a la plantilla del Cuenca y que se espera mucho de él porque puede ser un buen acompañante de 9 y es un delantero que tiene varios recursos dentro del área con estos jugadores que hemos comentado, podemos realizar un monos ideal del Deportivo Cuenca para esta temporada y estaría graficado de la siguiente manera, en la portería estaría Hamilton Piedra este portero que en el Deportivo Cuenca el año pasado hizo una buena campaña tenemos una línea de 4, López sería lateral derecho, por la zona central de los aguerros estaría Ronnie Biocó excelente defensa central junto a él Recalde y cerrando la línea defensiva Farías en la línea de los volantes centrales estaría Melo, junto a él lo de Rinaldi por una banda Billington Branda, por la otra Gerling Quiñones que este año podría explotar lo mejor en su juego jugador de mucha rapidez y gambeta y en ofensiva Mancinelli junto a Becerra del cual se espera el aporte de goleador para esta temporada este ha sido el equipo del Deportivo Cuenca que tendrá mucho tiempo para trabajar porque hay varios jugadores que se unen a la plantilla y este año tendrán Copa Sudamericana tendrán Liga Pro, así que las expectativas están altas en el equipo burlaco este ha sido el informe del Deportivo Cuenca, nos vemos en una próxima oportunidad